Música Su nombre hija está sonriendo, mira Está sonriendo hija ¿Quieres ir a mi lugar para ver para la delegacia Y la semana para ver como es? ¿Estás contenta ahora hija? Estoy ¿Y tú estabas usando hace dos años ya? Dos años ¿Quién es ahí? ¿Tu familia? Mi marido y mi hijo Déjame hablar con tu marido Pastor, el marido de ella Su nombre hijo Ademardo Mi nombre Ademar 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 de Barros Dos santos Ademar El pastor que sacó el aparato de tu mujer No Ella se lo sacó Entonces ven y dame un abrazo Ven Estás respirando sin el aparato Estás respirando hija Estoy Sin el aparato Ven y dame un abrazo Ven Dos años ¿Qué sos de ella? Hijo Ella dijo que está respirando ahora Si no estuviera respirando estaba muerta ¿No? Estaba un tiempo sin el aparato ¿Esto es de él? ¿Aquello allí? Sí señor ¿Su nombre? Mi nombre es Alex Apóstol Oh Alex ¿Dónde vives? Vivo en Sonora, Mato Grosso Azul ¿Esto allí es tuyo? Es mío Sí señor Uy Tiene ganado Tiene muchos ganados Sí tengo ganado Están gordos Mira Está gordo El ganado Recién salió De la reducción Para batir Y usted está invitado Para ir allá Yo puedo ir allá ¿Se acuerda que ella va? Vas a dejar su teléfono Ahí porque estoy viendo algo allí Algo así Tengo acá un milagro Apóstol Fui Muestra ahí Es pez ¿verdad? Pintado Es un pintado ¿Es de allá de tu hacienda? Es de allá Tengo cuatro estanques Yo puedo ir allá Está invitado Asamos una carnita allá Un pececito asado Seguro Y comemos una picaña también Soy joven todavía Ya soy un hacendero Gloria a Dios Cuarenta años Apóstol Usted tiene cuarenta años Cuarenta años No, no parece no Gloria a Dios Es porque la comida es pura Sí, exactamente ¿Usted? Fui curado de un derrame Apóstol ¿Ah? Fui curado de un derrame Aquí está Para comprobarlo en la foto ¿Un derrame? Sí Un joven de cuarenta años Con derrame Creo que fue algo terrible Para ti, ¿verdad? El médico me dijo Que iba a quedar con daño Problemas físicos Y pararon La señora Tejí Y estás perfecto Gloria a Dios ¿Y trabaja allá en tu hacienda? Trabaja allá Apóstol Produce que haya pez Pescado Ganado Carne Proteína de todos los tipos Proteína de todo tipo En nombre de Jesús ¡Qué maravilla! Vine a honrar Lo que le dije a usted en Cuyabá ¡Qué maravilla! Que vendría acá a dar un testimonio Usted tomó mi mano En el pañuelo Y usted estaba siendo el camerino ¿Qué es esto que mostró antes? ¿Eres tú? Sí, este soy yo Aquí estaba dentro de la UTI ¿Estuviste mal, hijo? Fui mal para allá Estuve muy mal Mirios ¿Jesús lo curó? Gloria a Dios ¿Está prosperando usted? Gloria a Dios, Apóstol ¿Y yo y la Obispa Formos allá Nos deja agarrar un pececito? Seguro Estás invitado ¿No nos va a quedar De velada, no? Porque... Usted, a su gusto Tengo una pequeña cabaña Una pieza Para usted y la Obispa Yo hablo para la Obispa Obispa, déjalo ir Y yo voy a dejar Y agarrar un palo Y... Llévela Ven acá Mira los pintados Ven acá, ahí esto Qué bendición Quieres decir que el Ascender Está prosperando En nombre de Jesús Curado Sanado, curado Prosperando Prosperando, gloria a Dios Por eso El ganado está gordo, mira Está gordo Muy gordo, Apóstol Esto es lo que Dios ha hecho Eso... ¿Y la crisis? La crisis no hay Nunca hubo en realidad Porque cuando el hombre Tiene a Dios en su corazón La crisis queda a un lado Esto no es nada Lo que tenemos que tener Es a Dios en el corazón Yo voy allá En nombre de Jesús Usted está invitado Vamos a comer una asada ya Seguro Una gallina Usted elige la gallina Felicidades, Dios me la bendiga, ¿ok? Dios prospere más y más ¿Sues columna? ¿Columna? ¿Diesmista? ¿Cinco mil por mes de diezmo? Sí En nombre de Jesús ¿Escuchó? ¿Cuál es el tamaño de la columna que él da? ¿Cuánto? Cinco mil por mes Imagina quien escucha esto de afuera Que no le gusta obra Ahora, ¿por qué él le hace eso? ¿Será que Dios está actuando en la vida de él? Seguro que sí Puede ir yo Di un poñuelito para él Dios me lo bendiga ¿Su nombre? María de Lourdes Mis hijos murieron todos ¿Cuántos años tienes tú? Ochenta Mira Pero usted es rubita Entonces ven y denme un abrazo en tu hijo negrito Vení mamá Vení mamá Ahí Ahí Usted tiene ochenta Ochenta Pero estás joven Ah Yo estaba Por mi fe Cálmate, cálmate Yo dije que ella Ah Yo estaba muerta ¿Usted se acuerda de un bisque? Yo vine cargada Con cáncer En la cabeza En el intestino Mal de par ¿Quién se llave en un colchón? Yo tenía cuarenta kilos Ayúden mi hija ahora Sí, mira Cálmate, cálmate Vamos hablar del testemunho Es eso, Cristo Muestra ahí Dale teléfono para este tío aquí Detenga ahí, tío Misericórdia Esta ahí eres tú Ah No, no es Aquí, mira Muestra ahí Muestra ahí, chico Ella estaba con cáncer Y otras enfermedades, mira Cálmate, queda tranquila Relaja Cálmate Cálmate Y era tranquila Ella dijo así que soy hijo de ella Entonces, ¿cómo tú sos nervioso también? Mira El rostro de ella, mira El cáncer, ¿no? Ah Era el copo entero Mi intestino, la cabeza, la garganta Usted no caminaba más ¿Te quedaste en el colchón? Me quedé ¿Y acostada? 2006 ¿Acostada qué? Tenía mal de Parkinson Que temblaba Yo solo Ah, solo quedaba así Ajá Ella tenía ¿Cómo caminabas? ¿Cómo caminabas? Mira Vení acá Vení acá, mamá Vení acá Cálmate, cálmate Cálmate Ella tiene 80 años Y ella llegó muriendo aquí en el colchón ¿Cómo usted quedaba? Tenía mal de Parkinson Mal de Parkinson Cáncer ¿Y la lepra? Cáncer ¿Quedaba en el colchón acostada? Me quedaba Me quedaba Y estaba desahuciada ¿Y cómo caminaba? Muestra para ella Cálmate Deja tocar una canción para ella ¿Usted quedaba así? ¡Ah! ¡Ah! Yo era bien viejita Aposto Hasta que ¿Tiene cuánto? ¿80? 80 horas Pero Hagan los movimientos ahí Pidios Cálmate Usted puso la mano en el piso ¡Ah! Yo fui a todas las iglesias De Brasil No, hombre, no No Y no conozco No Pastor Dos o tres De abiertos Pero desde usted Yo conozco ¿Cuál es mi nombre? De Benjamín ¿Mi nombre es Benjamín? Hasta Benjamín Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Es el más nuevo Mi nombre Valdemir Santiago De Oliveira El hombre más maravilloso del mundo Que yo conocí después de Jesucristo Hay gente ahora hablando malo Yita Yo nunca fui maravilloso Pero muchas gracias por su cariño Ahora estoy contento porque Jesús la quitó de la muerte Me sacó, me sacó Quedaba acostada en el colchón Ah, estaba en 2006 Era para ser enterrada Y estaba con 6 o 7 Si alguien decir para usted que no tiene milagro aquí Ah, Dios me libre Ni piensa decir eso para mí Porque claro que hay Yo no voy a ofender a nadie Porque no puedo Para no comprometerme Porque hay otras cosas aquí Que en el aire no puedo decir Yo estaba allá en la muerte Lo teguí Y Jesús El Señor se apareció para mí Si Jesús y usted se apareció para mí Yo fui allá también Me estoy volviendo un hombre lobo entonces Yo Allá en Minas Fue un vecino mío que veíamos Él estaba en otro lugar Parecía un hombre lobo Es un regalo para la mamá Pero vas a usar eso Ah Vas a usar eso Allá voy Chao Dios me la bendiga ¿Ok? Felicidades por la cura Por el milagro que Jesús te dio ¿Qué milagro? Creo que tiene muchos exámenes allá Uah Está prosperando también Después que yo Tomé el carnecito de la siembra Usted tiene 80 años de edad Y ayuda a la obra de Dios Ayudo a los valientes Que se ayuda en esto En el disco En la ofrenda Y ahí no Solamente hay una cuota ahí Para ayudar a la siembra Llegar en un terreno Y toda mano de obra Solo falta materia Ahora yo Yo quiero para el pueblo allá de la ciudad Entonces llegó ya En el nombre de Jesús Dios me la bendiga hijo Qué bendición Habla hija Tu nombre La paz Hostel Hombre lo hizo mal Yo fui a hacer un examen Y salió cáncer en el útero Hace cinco meses O sea yo vine aquí Pedí oración Para aquel pastor allá Hace 15 días soy ¿Cuál pastor? Obispo Luciano Ah el obispo Luciano Y Él determinó Reciba su cura Y yo estoy curada Gracias a Dios En nombre de Jesús Solo que los médicos Y la enfermedad Se fue para el quinto Sí Para el quinto Los infiernos ¿Estás libre? Estoy libre Pero los médicos Quieren que yo repita los exámenes Puede repetir En nombre de Jesús Y su exámen no causó nada Nada Está aquí El antes y después Y cuando hacer la hora El doctor va a decir Vaya allá en la iglesia Gloria a Dios Ven acá ahí Glorifica a Jesús Glorifica a Jesús Glorifica al Señor Glorifica al Señor Glorifica al Señor Glorifica al Señor ¡Suscríbete al canal!